Buenos días Me llamo María Dolores, tengo 78 años, vivo en Madrid, este es mi marido Juan, llevamos 52 años casados, esta es tu hija María, tiene 49 años, está casada con Carlos, este es tu hijo Roberto, tiene 42 años, está casado con Carmen, estos son tus nietos, Lucas, Paula, Pau, Laura, y esta es tu vecina y mejor amiga Carmen. Pasa un buen día, te queremos. Gracias. 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 Gracias.